Es el regalo más bello que Dios te pudo dar Es el regalo más bello por el que valió la pena esperar Y hoy que estás frente al altar Dios bendecirá tu amor Y tu fidelidad es un regalo de Dios El que compartirá tu vida a partir de hoy es un regalo de Dios El recibir tan grande y tan hermosa bendición Es un regalo de Dios poder ver en sus ojos El amor de Dios Es el momento más valioso Al que solo llega lo que es de Dios Es el momento más hermoso En el cual se sella este gran amor Y hoy que estás frente al altar Dios bendecirá tu amor Y tu fidelidad Es un regalo de Dios El que compartirá tu vida a partir de hoy Es un regalo de Dios El recibir tan grande y tan hermosa bendición Es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Poder ver en sus ojos El amor de Dios 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 Gracias.